En la Ciudad de México, un taller realiza acrílicos protectores con diseños especiales. Esto ha ayudado a los empleados a conservar su trabajo. Superhéroes como Spider-Man y Batman, de cómics como El Capitán América y Linterna Verde, personajes de películas como Darth Vader y hasta de caricaturas, se suman a la protección de quienes por necesidad deben salir a las calles en medio de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. Con el propósito de evitar el contagio directo entre personas, Oscar Bonilla junto con su equipo de diseñadores comenzó a fabricar estas caretas. Pensamos que era una buena idea ponerle un gadget a los acrílicos y a los acetatos para que se volvieran un poquito más atractivos. Que la gente cuando los viera en un hospital, en una sala de urgencias o simplemente en la calle, pues lo tomara como más relajado. Se trata de una diadema hecha a base de un plástico PVC y un acetato. El proceso de diseño para las caretas es primero trazar el contorno de la figura para obtener un archivo de corte. Y eso se hace en este tipo de programa. Es un programa de diseño 3D. Y de aquí, posteriormente, se pasa a la interfase de la máquina para hacer un trazo en 2D. Después del corte, las diademas pasan por un proceso de limpieza. Y se les coloca una pequeña pieza de goma suave para que sean más cómodas de llevar en la cabeza. Desde esta computadora, se elaboran alrededor de 30 distintos diseños y se mandan a imprimir. Finalmente, la imagen se coloca en el acetato y se arma la careta. Cada una tiene un costo de 80 pesos. Oscar Bonilla señala que cada careta vendida ayuda a que las personas que laboran en este taller de diseño gráfico industrial puedan conservar su trabajo. Quizás nos hubiéramos visto en la necesidad de cerrar el taller. No sé, no creo que hubiéramos tenido la capacidad financiera como para sostenerlo cerrado. Y la idea es que la gente pueda seguir teniendo un ingreso y que el taller siga de pie. A varios días de haber lanzado el producto, ya fueron vendidas 800 caretas en distintos hospitales, empresas y hasta familias completas que las han solicitado. Cintia Marín, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.